Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas. Nuevamente, estoy indignado. Fantino, a vos te hablo. Me quisiste sacar la nota. Lo tengo a él. No quiere dar la cara. A la producción le consigo esta bolsa para que se tape la cabeza. Estuvo presente en un momento crucial de la historia del cine. Vuelo. Boeing 7300-800. Arriba de ese Boeing estaba Tom Cruise y John Travolta. ¿Qué pasó ahí? Él estaba ahí y nos va a contar la verdad. Fantino, a vos te hablo. Yo tuve a esto de ser Road to Titanic. Bueno, tuve un problema. No vine al caso. Corten, perfecto, perfecto, perfecto. Te puedo pedir una duchada. ¿Podés entrar un poquito más al agua? No, no, no. Un poquito más, un poquito más. No sé nadar, no sé nadar. ¿Usted es el testigo protegido? Bien. En el próximo bloque va a contar todo. Primero vamos a dar el informe. Pichu Estraneo, adelante. Corría el año 2016. Pichu Estraneo mira un capítulo de Marimar. Su celular suena y era su amigo Lio Pecoraro, quien lo reta al Ice Bucket Challenge. Desafío creado por Bill Gates para controlarnos en secreto. Estraneo llena un balde con agua helada y se dirige al toalete. En la bañera se lo tira todo encima. Él no sabía que ese acto era el último que haría. Un as de luz iluminó el baño y Pichu desapareció. Todo quedó registrado en su Nokia 1100. Rayos en la terminal de retiro. Era de madrugada. Solo un omelette. Un homeless. Observa lo que está pasando. Pichu aparece desnudo y decide sacarle la vestimenta al pobre vago. Un vaquero negro, una remera haciendo juego y una campera de cuero divina. De Lidia Camperas. Lidia Camperas, una chamarra con estilo para el hombre moderno. Encuentra un diario del día y se sorprende. La fecha era 9 de julio de 2007. Viajó en el tiempo. Se dirige a su casa. Y en su sillón, los dueños de Chasco Boom y asociados. Jorge Boom y Rodrigo asociados. Le dicen, usted creó la cañita voladora. La puso de moda y no vendemos cañitas. Perdemos plata, entiende. Así que buscamos la solución más simple. Lo hacemos viajar en el tiempo. Matamos a su yo del pasado. Y promete no hacerla nunca más. A continuación hace la cañita y ahí sí, se pudrió todo. Sale del armario un robot idéntico a Pichu. El T de Boldo 9000. Boom, ordena al Pichunator matar. El cómico se asusta y sale con su auto rumbo a la costanera. Su doble lo persigue en una moto. La persecución finaliza en el río de la Plata. Pichu se encuentra sobre la baranda de la costanera. Pensando que si cae el agua fría, volverá el presente. Pero el Pichunator lo agarra. Ambos están haciendo equilibrio sobre la baranda. Con menos gracia que Menen jugando al básquet. Cae en el río. Se produce una paradoja espacio-tiempo y ocurre el milagro. Comienza a nevar en Buenos Aires. La gente sale de sus casas. Los niños juegan. Los grandes ríen. Y las abuelas tejen. Todo fue por una cañita voladora. Al día siguiente, Pichu. Estoy hablando yo. Perdón. Hizo normalmente el programa. Jamás habló del tema. Sí, Walter Aniston tiene toda la razón. Hace rato que venía habiendo actitudes muy extrañas en Pichu. Una vez entré a su camarín privado. El gente le fue Susana y él tenían camarín privado. Y ingresé para pedirle una peluca. Y él estaba poniéndose W40 en las articulaciones. Y estaba tomando un trago de aceite marolio. Cerré la puerta asustado. Y me guardé ese secreto. Pero yo creo que ahora con Walter es hora de decir la verdad. Nadie sabe si el Pichu que vemos a diario es el verdadero o... El Pichunator. Yo me acuerdo que lo conocí a Pichu. Yo le estaba haciendo el desafío a la blancura a él. Yo lo veía raro. Cada vez que levantaba la prenda. Como que era como... Tiene como movimientos... Como decirte... Robóticos. No, como raro. Su voz sonaba metálica. Una cosa como que salía de un... Como si fue una garganta de lata. Pero cuando lo vi a Pichu realmente pensé... Walter tenía razón. Es lo que pensé. Terrible el informe que acabamos de ver. Y este informe tiene una confirmación. Adelante Pichu. En minutos el testigo protegido. Contando toda la verdad de John Travolta y Tom Cruise. Adelante. ¿Pero qué decís, Walter? Annie Stone. Vos estás turulato. Estás loco y bambico. Te faltan tres tacas, Willy. ¡Híbrido! Dejate de joder. Y deja mi cañita tranquila. Bueno, y llegamos al final. Y la nota esperada. El testigo protegido. Gracias por haber esperado tanto tiempo. Primero, gracias a Pescadería y Ferretería. La Torca de Mar. Acá, pasitos de latación en González Catán. Señor, cuéntenos. Ahora sí, es el momento. De contar... Che, falleció el muchacho que se acomodó todo. ¿Alguno sabe RST?